¿Empezamos? Bueno, buenas. Les damos la bienvenida al evento inaugural de la primera editatona indisciplinada. Muchas gracias por estar acá. Yo soy Mariana Favila Alcalá, soy parte del Círculo de Lingüística Feminista, que también lo conocemos como Indisciplinado. Es el espacio donde nació la inquietud de llevar a cabo una editatona a nivel latinoamérica. En breve le daré la palabra a Silvia Rivera, que es cofundadora del Círculo, para que hable más sobre nuestra comunidad sorolingüística. Y bueno, solo para contextualizarnos, en especial pensando en aquellas personas que participan por primera vez en un evento de este tipo, una editatona, la fusión entre edición y maratón o maratona, es un evento feminista que busca reducir la brecha de género tanto en el contenido de Wikipedia en español como en las personas que lo producen. La razón por la que Indisciplinadox decidió organizar este evento, el primero en su tipo, es para registrar la presencia y los aportes de mujeres y personas de las disidencias sexuales que trabajan en las áreas del lenguaje, tales como la lingüística, la traducción y muchas otras. Silvia, para que nos cuentes un poco más sobre el Círculo. Bienvenidos a todas, todes, todos que están acá desde diversos lugares, de noche, en la tarde, ¿verdad? Diferentes horas también. Bueno, para contarles un poco del Círculo de Lingüística Feminista, Indisciplinadox nació hace un año por una inquietud que teníamos desde hacía varios años, Ernesto, Cuba y yo que nos conocíamos porque nuestro interés en trabajar lingüística feminista, temas de lenguaje, género y diversidad. Y quizás el problema mayor que encontrábamos es que en la lingüística hispánica no hay claridad, digamos, de la literatura que existe al respecto. No hay, por ejemplo, cátedras, bueno, alguna, luego tal vez desaparece en alguna universidad. Ahora, bueno, sabemos que en Uruguay y también en Argentina recientemente está habiendo, ¿verdad?, un cambio en este sentido y que ha habido así también situaciones similares en otros países. Entonces, antes que hacer una revisión bibliográfica y un estado de la cuestión, decidimos empezar a conocernos con las personas que estaban en esa misma situación que nosotras. y la verdad ha sido un gusto, ¿verdad?, el trabajo que durante este año todas hemos ido haciendo para crear una comunidad intelectual y afectiva que trabaja temas de lenguaje, sexualidad y género y que en la que nos reunimos cada dos semanas a comentar sobre diversos textos, a aprender del trabajo de las otras personas del círculo y también nos intercambiamos referencias. Bueno, hemos ido aprendiendo y en lugar de escribir este estado de la cuestión, básicamente lo que queremos es cambiar el estado. Sí, y bueno, aquí estamos con esta ditatona que además evidencia nuestro interés de que no sea una actividad meramente académica, cerrada, sino que sea para personas de todas las disciplinas o que se vinculan de diferentes maneras con el tema. Y por eso también nos interesa que no se quede simplemente en el plano académico, sino que tengamos este componente de acción que nos vincule con todas las personas. Y bueno, voy a dejar a Mariana que continúe, ¿verdad? Y para la siguiente parte del evento. Y bueno, gracias por estar acá a todas. Gracias, Silvia. Dela, si gustas, presentar a nuestra ponente para ya dar inicio al evento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Tengo el agrado de presentarles a Constanza Verón. Ella es historiadora por la Universidad de Buenos Aires. Se desarrolló como docente de nivel secundario y universitario en el área de Historia Argentina, Historia de la Educación Superior y Culturas Digitales Libres. Actualmente se desempeña como coordinadora del programa de cooperación e inclusión de Wikimedia Argentina, desde donde desarrolla iniciativas vinculadas a la difusión de los proyectos Wikimedia. Constanza, la pantalla es tuya. Hola, bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas y a todes. Muchas gracias por la presentación, me agarré un poco de vergüenza. Así que, antes que nada, agradecerles a todo el equipo del Círculo de Lingüística por esta convocatoria, por contactar no solo a Wikimedia Argentina, sino a toda la región de capítulos y voluntarios y voluntarias y voluntarias que están haciendo un esfuerzo enorme por trabajar acortando esta brecha de géneros. Mañana vamos a seguir y vamos a seguir la semana que viene con un poco de charlas y otras actividades. Así que, antes que nada, gracias. Y particularmente a Pau, que está por ahí también, y veo algunas otras caras que también han participado en otros encuentros por hacernos este contacto y este puente que para nosotras es tan importante. Perdón por la mala luz, la habitación tiene muy mala luz, pero lo importante no es que me vean a mí, sino que me puedan escuchar, claro, que puedan, ahora voy a compartir mi pantalla. Voy a empezar como a mostrarles un poquito la idea de hoy, es empezar a trabajar, a indagar un poco sobre el universo Wikipedia, Wikimedia y demás. Vamos a empezar a desentrañar como esas, las cuestiones que están por detrás de la forma de construcción del conocimiento en la enciclopedia en particular. Vamos a trabajar sobre la enciclopedia en español, pero vamos a tener también algunos contactos con otras lenguas. Para eso, hoy va a ser como un poco bastante teórico, y yo les voy a mostrar algunas herramientas, pero lo importante del mensaje es, no se asuste, importante información, Wikipedia es un universo donde uno va de a poco dando pasitos, vamos a estar después enviándoles un montón de tutoriales y guías de cómo empezar a trabajar, de cómo activar los distintos espacios que vamos a ir estando viendo a lo largo del taller, y obviamente que siempre estamos abiertos y abiertas y abiertas a que nos hagan consultas, a medida que yo voy presentando, si van surgiendo dudas, les voy pidiendo si las pueden dejar en el chat, o si pueden ir levantando la mano ahí, no sé Silvia, o Dela, o alguna si me puede dar una mano con eso, sobre todo para que no se pierdan en el tiempo, porque como vamos a ver muchas cosas, quizás si no atacamos esas consultas en ese momento, pueden después quedar como un poco descolgadas. Y también si hablo muy rápido, me avisan, porque a veces me suelo acelerar un poco, intentaré no hacerlo. Así que bueno, para empezar voy a presentar mi pantalla. Y ahora avísenme si se ven, voy a poner ver presentación. ¿Ustedes me están viendo? Se ve la pantalla, perfecto. Bueno, lo primero que quería hacer como esta diferenciación es que habrán visto, no sé si alguno se habrá dado cuenta, de que estamos siempre hablando de Wikimedia, Wikipedia, Wikicomons, y un montón de Wikis, y queríamos hacer un poco la primera aclaración, ¿cuál es la diferencia? No es lo mismo Wikimedia que Wikipedia. Wikimedia vendrían a ser todos los proyectos que son administrados por la Fundación Wikimedia, que tiene sede en Estados Unidos, y está compuesta por un montón, un montón de proyectos. Acá arriba de todo van a ver que está el loguito de Wikipedia, seguramente es el que más reconozcan, pero fíjense que no es el único, sino que, bueno, es el primero, el más conocido, pero hay un montón de otros proyectos más, que se dedican a, que tienen como el mismo vector, el mismo eje por detrás, que es poner a disposición de la humanidad el conocimiento, un conocimiento libre, abierto, colaborativo, todos los proyectos se funcionan de la misma manera a través de miles de personas que están por detrás aportando su granito de arena, y algo que a mí siempre me gusta pensar es que cada uno de estos proyectos, así como Wikipedia es un globo terráqueo con pedacitos de rompecabezas de distintas lenguas, los proyectos Wikimedia también tienen esta misma lógica de rompecabezas, porque Wikipedia es una enciclopedia y ya vamos a ver que como formato enciclopédico tiene una forma de construcción particular, pero la enciclopedia no es la única forma de construir conocimiento, podemos construir relatos y nuestras historias a través también de imágenes, de datos, de citas, y cada uno de estos proyectos se viene a encargar un poco de eso, todas las imágenes que vemos dentro de Wikipedia están albergadas en Wikimedia Commons, que es el repositorio audiovisual, hay una base de datos que se llama Wikidatas, tenemos un Wikiespecies, un Wikicitas, un Wikilibros, hay un montón de otros proyectos que quizás no son tan conocidos, pero que forman parte de este gran universo de compartir conocimiento, y donde uno también puede buscar la forma en la cual uno se siente más cómodo o más cómodo, más cómodo en contribuir, porque no todos nos encontramos escribiendo de manera cómoda, algunos preferimos sacar fotos o compartir datos, entonces ese es el universo de Wikimedia. Y ahora sí, un poco yendo a lo que nos trae hoy, no sé si alguna vez la habían visto, esta es la portada de Wikipedia, muchas veces no la vemos porque entramos directamente a Wikipedia en español, pero existe una página anterior que se pone en www.wikipedia.org, sin más, van a entrar a este espacio, van a encontrar que, esta portada, donde van a ver los idiomas principales en los cuales hay Wikipedia, pero debajo va a haber un montón de otros idiomas más, hoy Wikipedia se encuentra en más de 300 lenguas, Wikipedia en español ya subió este número, tiene más de un millón setecientos mil artículos, y obviamente la más grande de todas las Wikipedias es la Wikipedia en inglés, que tiene más de seis millones, tiene más participantes también activos, y ya vamos a ver un montón de cuestiones que hacen también un poco a esta diferencia. Pero bueno, como les decía antes, todos los proyectos Wikimedia, y particularmente Wikipedia, tienen esta lógica de que es libre, que es abierto, que es colaborativo, y que todos y todas pueden editar. Y vamos a ver que estos son unos valores que van a regir en los proyectos, pero muchas veces del ideal a la práctica hay un gran puente para atravesar, y vamos a ver cómo afecta la participación de mujeres y otras disidencias sexuales en la enciclopedia, y en la forma en que construimos conocimiento. Pero vamos a empezar, antes que nada, hablando de Wikipedia. Les dije que era una enciclopedia, que era abierta, o vamos a estar trabajando en Wikipedia en español, y esto ya nos trae un montón de cuestiones a tener en mente, hablar de Wikipedia en español implica hablar de un montón de países de habla hispana, desde España, Argentina, Chile, Uruguay, pasando por Centroamérica, había gente de Panamá, de Perú, de Costa Rica, bueno, eso implica tener que ponernos de acuerdo en cómo construimos conocimiento, cómo definimos relevancia, cómo nos ponemos de acuerdo en nuestros diferentes puntos de vista, para poder poner a disposición información. Entonces ya de por sí tenemos que tener en cuenta este panorama tan diverso con el cual vamos a estar trabajando, y pasa así con cada uno de los idiomas, y sobre todo con los idiomas que tienen más países que lo hablan. Entonces lo primero que tenemos que tener en mente es que Wikipedia es una enciclopedia, y la palabra enciclopedia ya nos dice un montón de cosas. En primer lugar, que lo que vamos a encontrar en Wikipedia no es contenido original. Acá no vamos a poder volcar nuestros pensamientos o nuestras investigaciones que están siendo, sino que vamos a encontrar una compilación de contenidos que otros y otras fueron escribiendo, fueron desarrollando, y fueron publicando, y Wikipedia se va a usar como una fuente terciaria, basada principalmente en fuentes secundarias. Entonces, lo que también vamos a tener que tener en cuenta a la hora de pensar en Wikipedia, es que, más allá de no contener contenido original, perdón, estoy moviendo las caras porque me cuesta si no después organizar la pantalla, es que, como toda enciclopedia va a tener un criterio de relevancia. En una enciclopedia no encontramos cualquier cosa ni cualquier concepto, sino cuestiones, hitos, personas, personajes, que considera la comunidad que van a ser relevantes y que tienen un impacto en la sociedad. Después podemos pelearnos, y vamos a ver más adelante, y sacarnos los ojos por qué es relevante, porque bien sabemos que la relevancia va a depender mucho del contexto, de nuestras trayectorias, del lugar donde estamos, un montón de cuestiones culturales que se van a poner en juego, y que nos vamos a tener que poner de acuerdo entre países muy distantes y con tradiciones muy distintas, para poder definir esta relevancia. El segundo punto y pilar fundamental de Wikipedia es que busca un punto de vista neutral. Y acá no se enojen con la palabra neutral, Wikipedia entiende que no existe una neutralidad, que no hay una verdad única, pero que, como enciclopedia, lo que va a pretender es poner a disposición del lector, la lectora, la mayor cantidad de perspectivas posibles, por lo menos las mayoritarias, que impliquen que el lector pueda informarse, tanto desde un lado como desde el otro, y poder sacar su conclusión. Si no tiene la idea de establecerse como una fuente de verdad, sino poner a disposición las distintas perspectivas sobre un acontecimiento, sobre un concepto, sobre una persona, que hay dentro de la sociedad, y que el lector pueda tomar sus propias decisiones. Y entonces acá vamos a ver que es un campo de disputa bastante amplio y entretenido, sobre todo en temas que tienen que ver con actualidad, con política, con definición de conceptos, y que eso, lo que nosotros digamos no es que va a ser la verdad y lo único que va a quedar, sino que va a poder venir otra persona, y va a poder agregar un punto de vista distinto, y eso no está mal, sino al contrario. Está bien visto porque aporta a generar un conocimiento más diverso y más plural. Bueno, lo tercero es el contenido libre. Esto de la palabra libre quizás nosotros lo tenemos como muy aceitado y ves parte nuestro, pero en momentos que cada vez el conocimiento está más cerrado, y nos cuesta más acceder a revistas y a investigaciones, Wikipedia tiene como una filosofía opuesta, que es, el conocimiento es de la humanidad y para la humanidad, y en ese sentido todo lo que hay en Wikipedia ustedes lo pueden reutilizar, lo pueden compartir, pueden imprimirlo y editar un libro con él, lo único que se pide es que se cite autoría, y después tenemos como unas dos últimas reglas, una es que sirve de normas de etiqueta, y esto tiene que ver con lo que veníamos hablando antes, de Wikipedia en español, o cualquier idioma en Wikipedia, tiene una comunidad de muchas personas de distintos países por detrás, y es importante el trato entre todos con respeto. Podemos estar muy en desacuerdo, podemos tener puntos de vista muy distintos, pero no se va a permitir la agresión o la desautorización, porque sí, de manera violenta, entre las personas que participan en la enciclopedia, y eso va a ser un punto muy importante, porque uno puede llegar a ser sancionado si amenaza o trata mal a otra persona, es algo que está muy metido dentro de lo que es el comportamiento wiki. Y por último, que Wikipedia no tiene normas firmes, un poco surge con este espíritu de lo colaborativo, y entendiendo de que los tiempos cambian, y que las sociedades también van cambiando, y que lo que ayer considerábamos que debía ser de una manera, quizás mañana va a cambiar, y eso es algo que tenemos que ser lo suficientemente flexibles como para poder adaptarnos. Así como digo esto, también digo que no somos la vanguardia, van a ver que hay un montón de discusiones no saldadas, y hay un montón de cuestiones que todavía están en proceso de cambio y de repensarse, pero lo importante es que el espacio siempre está abierto a estas objeciones y a esta reflexión sobre sí mismo. Hace un tiempo atrás, por ejemplo, en Wikipedia en español, solo se podía ser un usuario. Hoy en día se puede ser un usuario o una usuaria. No podemos ser un usuario todavía, y tampoco podemos escribir con E dentro de Wikipedia, pero sí, estos pequeños cambios muestran que hay una comunidad por detrás que habilita los espacios de diálogo. Y un poco lo que vamos hoy es a trabajar esto, dijimos que era libre, que era abierta, que era participativa, que todos, todas, todes podíamos estar ahí, pero muchas veces creo que ya sabemos todos que acceso no es igual a participación. Así que teleherramienta no quiere decir que todos tengamos la misma capacidad de participar, y esto tiene que ver con un montón de cuestiones sociales, de los tiempos de las mujeres, del lugar de la tecnología, y del lugar que ocupamos también en la construcción de conocimientos. Y acá les traigo algunos datos que reflejan un poco esta inequidad. En 2011 la Fundación Wikimedia hizo una encuesta para conocer un poco a quienes estaban detrás de la enciclopedia, y el resultado, si bien nos sorprendió, puso sobre la mesa una estadística, una investigación un poco más acertada acerca de qué pasaba dentro de los proyectos Wikimedia. Y lo que salió es que solo una de cada diez personas que escribe Wikipedia es mujer, y acá les debo el número sobre personas LGBT o de otros géneros, porque no hay todavía estadísticas al respecto, así que más invisibilizados aún. Solo el 20% de las biografías de Wikipedia en español son de mujeres, y creo que apenas el 1% llegaba a otros géneros, y se estima, porque tampoco hay un número exacto, que el 20% de las biografías de mujeres, o sea que ya son el 20% de todas las biografías de Wikipedia en español, solo el 20% de ese 20% tienen una imagen, y después vamos a hablar un poco sobre, no es solo cuestión de contenido y de cantidad, sino también de calidad. Entonces, para mostrarles un poco esta falta de representación de mujeres y de otras identidades sexuales participando en la enciclopedia, acá no es solo un problema de Wikipedia en español, sino que es algo que se repite en todas las Wikipedias. Cuanto más chiquitas las Wikipedias, o sea, en idiomas más pequeños, la paridad es un poco más cercana, tiene que ver también por la menor cantidad de artículos, pero en las Wikipedias más grandes el promedio ronda entre el 15% y el 20%, el 22%, Wikipedia en español es una de las que mejor está, pero realmente falta mucho trabajo. Y un poco creo que las causas, si bien yo acá las traigo un poco a colación, las conocemos, las palpamos, y tienen que ver también con que Wikipedia tiene una forma de construir el contenido, que ya vamos a ver, que necesita de fuentes para poder respaldar el conocimiento que nosotros escribimos. Se había dicho, Wikipedia es una enciclopedia, por lo tanto compila conocimientos que otros y otras y otras crearon. ¿Qué pasa cuando como sociedad no registramos a quienes hicieron o a quienes hacen nuestra historia? Bueno, Wikipedia ahí tampoco puede cubrir esa brecha, porque como no creamos contenido original, y si no tenemos esas fuentes que nos ayuden a verificar y a relatar estas historias, tampoco podemos hacerlo. Entonces, al disponer de menos fuentes históricas, hay un menor registro de subidas, y por lo tanto no podemos escribir sobre ellas en Wikipedia. Bueno, tenemos dificultades para demostrar su notabilidad, cuando habíamos hablado de relevancia, quién es relevante y quién es no. Y si no tengo fuentes que avalen la trayectoria de esa persona, no puedo demostrar el impacto que tuvo en nuestra sociedad, si no hay coberturas de los medios y de los académicos y las académicas escribiendo sobre estas personas, en Wikipedia tampoco pueden estar. Hay un caso muy particular que fue el de Dola Strickland, que es una de las ganadoras del premio Nobel de la física, que ganó el premio Nobel de la física y no tenía artículo en Wikipedia. Y se lo quisieron crear años atrás, o sea, años previos a ganar el premio Nobel de la física, y lo borraron por falta de relevancia. ¿Por qué? Porque no había fuentes secundarias que describan el relato, que describan la trayectoria de esta científica que terminó ganando el premio Nobel de la física, y obviamente en el momento que ganó el premio Nobel de la física, tenía su artículo, no en una Wikipedia, sino en 20, 30 Wikipedias, y seguía creciendo. Y un poco salieron como a decir, bueno, pero es más fácil ganar un premio Nobel que estar en Wikipedia. Y ahí había como un círculo vicioso, como que Wikipedia intentó hacerlo, pero no tenerlo fuentes, tampoco pudo hacerlo, y así podemos seguir viendo casos de qué pasa cuando no hablamos sobre nosotras y nosotres, cuando no hay una representación dentro de la sociedad de nuestras trayectorias. Otra de las características que vamos a ver y que se va a repetir bastante es que el contenido, al estar escrito mayormente por un perfil de hombre blanco, sobre todo de hemisferio norte, clase media alta, tiene una, está, digamos, esgado por la mirada de este perfil, y lo que hace muchas veces es, se reproduce contenido que nos 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 relata como acompañantes de siempre como hijas, esposas, nueras, hermanitas, y nos como en cierto punto nos relativiza nuestra relevancia a partir de este tipo de relaciones. Y por último también somos invisibilizadas, y esto está igual siendo discutido, a través de las categorías masculinas universales, ahora hay categorías también de mujeres y varones, pero es algo que todavía no está del todo saldado. Pero bueno, hablé un montón, no sé si tienen datos, si eran los datos de 2011 se hicieron algunas investigaciones nuevas, que después les voy a compartir ahí alguna, pero los números no cambiaron mucho, mismo, para que se den una idea, la cantidad de biografías, después les voy a pasar también como los links a las estadísticas, la brecha de género a nivel global, o sea, de todos los idiomas de Wikipedia, hay un 17% de mujeres, un 82% de varones, y un 0,04% de otras identidades de género, o sea, en un total de 3 millones de biografías, solo 600.000 son de mujeres. Y bueno, ahí podemos hacer el desglose en Wikipedia en español, es un 21%, y después podemos seguir viendo también por qué ocupaciones, porque no solo es una cuestión de cantidad de biografías, sino biografías de qué ocupaciones, normalmente las mujeres para Wikipedia somos bailarinas, somos gimnastas, somos actrices, pero nunca somos científicas, no somos ingenieras, van a ver que las categorías que tienen que ver con profesiones más asociadas a los varones, van a tener muy baja representación dentro de Wikipedia, eso, bueno, después les paso la herramienta hasta también acá, bueno, no somos jugadoras de fútbol, por supuesto que acá tampoco está, pero militares y cuestiones más asociadas a también espacios de liderazgo no están muy desarrolladas dentro de Wikipedia, ¿sí? Bueno, sacerdotes. ¿Alguna pregunta? Seguimos adelante, me avisan. Hay una pregunta de Paula Salerno, ella pregunta que si podés aclarar qué son las categorías. Y por el último punto que dijiste del masculino universal en las categorías, me parece que estaría bueno. Bien, perdón, sí, yo a veces me peco de wikipedista. Pueden ver que acá en todos los artículos de Wikipedia, abajo de todo, van a encontrar lo que nosotros llamamos categorías, ¿sí? Las categorías vendrían a ser como, acá me voy a modernizar como el hashtag, digamos, del artículo, ¿sí? Lo que nos va a permitir agrupar personas o temáticas dentro de grandes rubros, y hasta hace poco, por ejemplo, ahora tenemos políticas de Chile, pero en su momento eran solo políticos de Chile, ¿sí? Y dentro de políticos estaban políticos y políticas de Chile, y así con todas las profesiones. Hoy en día eso en Wikipedia en español está cambiando, no está saldada la discusión, en otras wikipedias como en catalán solo hay masculino universal, pero bueno, hay muchos grupos de mujeres wikipedistas que están dando esas discusiones en los respectivos idiomas, ¿sí? Bien. Perfecto. Bueno, y lo que les quería mostrar un poco para después pasar al taller y mostrarles herramientas en las que ustedes puedan trabajar y puedan, digamos, aplicar todo esto que vamos a ir viendo, es los apartados de un artículo y algunos tips que consideramos importantes, pero que seguramente ustedes van a abordar mejor y más profundamente en los talleres que vengan, sobre escritura dentro de wikipedia con perspectiva de géneros. Seguramente si son docentes van a identificar rápidamente, o más allá de que sean docentes, seguro que cuando alguien les copia una página de wikipedia y se las entrega para un trabajo o les copia un párrafo y se los entrega en un trabajo, enseguida reconocen que es un artículo de wikipedia o que robaron información de wikipedia, vamos a poner robaron porque si no la citan le están sacando sin todas las reglas. ¿Qué caracteriza, y acá me pueden desmutear, o sea que pueden poner en el chat, ¿Qué caracteriza, fácil no hablo tanto yo, ¿Qué caracteriza a un artículo de wikipedia? ¿Qué lo hace que sea tan conocido o tan fácil de identificar un artículo en wikipedia? ¿Cómo ustedes? Bien, ahí van poniendo, Juan Manuel, perdón. Para empezar, los superíndices. Bien, los superíndices, acá me ponen los subtítulos, los enlaces internos, bien, todo esto que están comentando es algo sumamente característico del universo wiki, yo siempre digo cuando mis estudiantes se copian y me traían, digo, ni siquiera fueron capaces de borrar el formato. Mínimo. Entonces, sí, lo que hace Wikipedia tan característico es estas cuestiones, por un lado, estos enlaces azules que vamos viendo acá, que también pueden ser rojos, ya vamos a ver la diferencia entre los azules y los rojos. Vamos a ver también, vamos a ver también acá los índices, que son las referencias, sí, son las fuentes que nos permiten a nosotros validar la información que estamos subiendo en Wikipedia, yo le dije Wikipedia es una fuente terciaria, si me preguntan si es confiable les voy a decir, no, Wikipedia no es una fuente confiable, es una fuente verificable, y esa verificabilidad se la van a dar las referencias. Si vemos un artículo sin referencias, desconfiemos, porque no sabemos de dónde salió esa información, por lo tanto, no podemos chequear si lo que nos están diciendo es verdad o se lo inventó el que lo escribía, sí, entonces, la importancia de las referencias van a ser claves no solo para construir el texto y verificarlo, sino también para demostrar la relevancia. Los apartados, los títulos y subtítulos, acá vamos a ver que tenemos los títulos bajo las liñitas grises y los apartados dentro de los títulos simplemente en negrita, y al final de todo vamos a tener el apartado de referencias donde se van a hacer un reconto, vendría a ser como la bibliografía de todos los links que fueron usados, pueden ser libros, también ahora ya vamos a ver un poco más de fuentes, para validar y verificar toda la información que estamos leyendo. Y por último tenemos las categorías. Sobre las categorías, hay muchas categorías que están, hay que fijarse algunas si ya están creadas, seguramente hay alguna de lingüistas por países, no sé si hay de lingüistas feministas, hay por ejemplo categorías, yo voy a hablar de Argentina porque es lo que más conozco, existe la categoría de feministas de Argentina, entonces se puede hacer como la mezcla de lingüistas, por un poco poner varias categorías de lingüistas, feministas y tal, y eso se puede ir también conjugando y mezclando categorías, voy a poner acá feministas, pero, bueno, no es acá por país, y van a ver que hay un montón. Estos vendrían a ser feministas de Argentina, acá tienen escritoras feministas de Argentina, sufragistas de Argentina, bueno, y así se pueden ir combinando o se pueden ir creando categorías, lo importante es que las categorías no tengan solo una persona, sino un grupo de personas, porque si no pierden sentido en este universo de conocimiento, ¿sí? Entonces, vimos los apartados, ahora lo que voy a hablar es un poco lo que trae acoslación Verónica, que es qué es una fuente o qué no es una fuente, o cómo construimos esa información dentro de Wikipedia. Voy a devolver dos segundos a mi presentación, porque la tengo acá mejor dicho que yo. Así, mientras lo voy haciendo, el sumo lo puede copiar. Bien, ¿qué es y qué no es una fuente para Wikipedia? Wikipedia considera una fuente todo lo que vendría a ser documentos históricos, fallos, resoluciones, decretos, legislación oficial, por ejemplo, el boletín oficial de Argentina se usa mucho como fuente cada vez que sale una nueva ley. Después, todo lo que vendría a ser las páginas institucionales para referenciar un dato específico, también pueden ser usadas no como única fuente, porque si no sería, vamos a ver que, eso se considera autopromoción y no está bien, pero sí podemos, como para poner un dato o validar algún contenido en específico, usar las páginas institucionales, se pueden usar artículos, ponencias, papers, todo lo que tiene que ver con producción académica, está súper bien visto dentro de los artículos de Wikipedia, es más, le da mayor calidad que sean investigaciones de este tipo, algo importante a tener en cuenta es que tienen que estar publicadas en algún lado, o sea, no podemos poner investigaciones en proceso, o no podemos poner tesis doctorales que no fueron publicadas o que no están disponibles para el acceso al público, porque la idea de las referencias dentro de Wikipedia un poco es la misma lógica que la bibliografía cuando construimos nuestros trabajos académicos, y es, uno no va a ir a rendir su tesis doctoral con todos los libros que utilizó, pero sí se espera que uno pueda dar cuenta de dónde sacó esa información, y que en caso de que alguien quiera ir a consultar, pueda acceder a ello, ya sea yendo a una biblioteca, a una hemeroteca, a un archivo, o a una librería y comprándose un libro, ¿sí? La idea no es que esté todo en línea, pueden estar los libros en nuestras bibliotecas y no hace falta que estén digitalizados, pero sí tener la referencia de dónde salió esa información, ¿sí? Entonces, todo lo que es académico, perfecto. Y después tenemos también los periódicos y las revistas. Wikipedia también construye información de actualidad, ¿sí? Entonces, muchas veces los diarios y las revistas son los únicos medios que tenemos a mano, sobre todo cuando acontecen cosas en algunos momentos. Siempre digo, no sé, cuando pasó lo de Panama Papers, que todo el mundo se levantó con la noticia, lo único que había para construir ese artículo era lo que salía de los periódicos del mundo. Bueno, ese mismo día obviamente había un artículo sobre Panama Papers, que hoy en día esas referencias que en principio fueron libros, digo, diarios, hoy cambiaron por quizás investigaciones más profundas, académicas, papers y cosas que fueron saliendo, pero que necesitaron un tiempo y un recorrido para poder existir, ¿no? Entonces, libros, digo, periódicos y revistas son aceptados. Algo importante ahí, a tener en cuenta, me van a decir, bueno, pero, ¿qué pasa con la neutralidad, con los medios, que son tendenciosos, y lo podemos estar discutiendo mucho, lo importante siempre decimos es tratar de poner las dos campanas, ¿no? Acá en Argentina tenemos como dos grandes troncos de diarios, y tenés por un lado, no sé, La Nación, por otro lado tenés Página 12, tenés Clarín, y bueno, la idea es no solo usar La Nación, o no solo usar Clarín, o no solo usar Página 12, sino tratar de buscar un equilibrio también para construir esa neutralidad a la que apunta Wikipedia, ¿no? Tratar de ser lo más balanceado posible con la información que ponemos, y recordar también que como Wikipedia es una enciclopedia, la subjetivación o adjetivación del contenido que escribimos no se puede hacer, o sea, no podemos poner, no sé, la mejor lingüista de la historia, sino, salvo que tenga muchos premios, y que la valé como la mejor lingüista de la historia y la podamos referenciar, vamos a poner una lingüista destacada en su campo o en su país o tal, de la manera más neutral posible, y ahí sí lo que hacemos es validar esa información de por qué es una lingüista destacada, por qué ganó tales premios y tiene tales reconocimientos, a través de las referencias, ¿sí? Bien, y lo que no se puede citar nunca como fuente dentro de Wikipedia es redes sociales, ni Wikipedia en sí misma, ¿no? Vamos a ver que Facebook, Twitter e Instagram no son salvo que sean cuentas oficiales, ah, bien, ahí me justo me ponen lo de la info oficial, salvo que sean cuentas oficiales y para validar solamente un dato, no se pueden usar, o sea, es el único uso que van a ver dentro de Wikipedia, van a ver quizás citado algún tweet de algún presidente o presidenta del mundo y que está como en Wikipedia y tiene como el Twitter de referencia, pero no para construir un artículo desde cero y esto es algo que también vamos a ver que va a generar como mucho muchas trabas, ¿no? Que no se puede citar ni redes sociales ni blogspot, sobre todo los blogspot que eran muy utilizados en su momento, no se consideran una referencia de Trump, sí, claramente, no se consideran una referencia válida dentro de Wikipedia porque los blogs son espacios donde uno, nada, va relatando experiencias donde cuenta desde el lado muy personal y subjetivo ciertas cosas, algunos se convirtieron en blogs académicos y cobraron otra relevancia, pero no tienen esta curaduría que sí tienen los medios como los periódicos o las revistas, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasa con material audiovisual? Y acá justo iba a ir a este último punto que tiene que ver con qué pasa con YouTube. Bueno, yo soy historiadora, Wikipedia tiene una perspectiva de la historia muy arcaica que es las fuentes son, o sea, la historia es la historia escrita y esto es un gran problema porque solo nos permiten validar el contenido que creamos a partir de fuentes escritas. Eso empezó a ser discutido y está siendo de a poco repensado y de a poco se empezó a utilizar por ejemplo una entrevista de un canal oficial en YouTube pero no los videos digamos de uno que hace así de manera casera no tienen como que tener esa curaduría de canales oficiales pero se los acepta como una fuente más entre otro tipo de fuentes no como una forma de construcción de contenidos Bien, voy justo ahí leyendo el chat y era lo que iba ¿Alguna duda sobre las referencias y las fuentes? Sí, el tema con las redes sociales que también son espacios de construcción de subjetividad entonces en ese sentido es que Wikipedia no las está aceptando salvo que sean las fuentes de los canales oficiales y para cuestiones muy puntuales fuentes eso como decía si somos de canales oficiales sí y si no no bien antes del gracias y de pasar a mostrarles el taller quería comentarles como algunas cositas que siempre vemos cuando estamos pensando en escribir con desde una perspectiva de géneros dentro de Wikipedia y es algo que pasa mucho y entendemos que después ustedes lo van a problematizar mucho más y lo van a profundizar mucho más pero que tiene que ver con algunas cuestiones que venimos viendo que sucedieron en su momento y que por suerte ahora están cambiando y que el otro día igual nos llevamos a la sorpresa que por ejemplo muchos titulares de los artículos tenían el nombre de casada de la biografía y no el nombre de soltera y si bien muchas veces las mujeres sobre todo a principios de siglo se conocían más por sus nombres de casadas la idea siempre es poder rescatar su nombre de soltera y poner primero su nombre de soltera y también conocida como que es lo que por ejemplo pasa con el caso de Marie Curie que igual el otro día voy a decir esto ya que estamos en la sala y entre quiero mostrar mi pantalla pero no sé por qué no me sale estamos estamos buscando a Marie Curie porque es como el caso en Wikipedia y fíjense más allá de que el título es Marie Curie porque es como la gente mayormente la busca también tiene su nombre de soltera más conocida como Marie Curie ahora el otro día lo que yo estuve haciendo para ver si esto funcionaba era si si buscaba solo su nombre de soltera en Wikipedia pero no sé si ya lo corrigieron pero en su momento no me redireccionaba a su artículo principal eso es algo que tendríamos que corregir pero bueno la idea es utilizar su estado civil de soltera si es que tenemos información al respecto y a lo sumo hacer la aclaración que también utilizaba su apellido de casada evitar diminutivos no sé Constancita o la Chichita porque eso también infantiliza quizás porque tenía guiancia habría que buscarlo bien a todos después tratar de no usar palabras que pongan énfasis en el género y esto a qué nos referimos con decir que una persona es una escritora alcanza no tenemos que decir es una mujer escritora escritora listo y así con todas las profesiones que podamos evitar hacer énfasis en el género también prestar atención a las imágenes esto tiene que ver con que muchas veces las fotos que vemos y sobre todo las de a principio del siglo las mujeres están acompañadas por un varón que está parado al lado como más grande y la mujer queda como toda chiquitita bueno, recortemos esa foto pongamos solo a la persona sobre la cual estamos escribiendo porque si está en Wikipedia es porque realmente consideramos que ella tenía todo el lugar que necesitaba para estar dentro de la enciclopedia después no definirla por su condición de acompañante obviamente no pareja no hermana no madre no hija no sobrina no nadie somos personas individuales y tenemos nuestras propias trayectorias más allá de nuestra relación con el resto y no usar el término de mujer de esposa o esposo sino siempre a lo sumo a lo sumo si vamos a nombrar su estado civil ponerlo en el apartado de la biografía que es donde corresponde aclarar estas cosas pero que bueno que no hacer es fácil en eso en su primer parte ¿sí? bien alguna duda hasta ahora hablamos de referencias hablamos de los los apartados de ciertos tips para la hora de escribir y lo que les quería mostrar ahora era el taller ¿vamos bien? vengo súper acelerada pero vamos perfecto estamos bien de tiempo genial genial bien dos cosas algo que siempre nosotros recomendamos a la hora de empezar a editar en Wikipedia es que tengan un usuario creado ¿sí? un usuario o una usuaria creada ¿por qué? porque eso les va a primero habilitar el espacio de taller que les va a facilitar un espacio de trabajo y segundo les va a dar también como un lugar dentro de la comunidad en el sentido de que si ustedes editan mucho sobre cuestiones de lingüística quizás el día de mañana haya otro usuario que está trabajando sobre el tema y diga mira a esta persona le puedo consultar porque veo que viene trabajando sobre eso y de a poco también pueden empezar a entablar relación con otros wikipedistas que están por detrás de la construcción de todo este contenido que leemos día a día ¿no? entonces para crearse el usuario es algo muy sencillo si voy a entrar así a ver si no tengo que cerrar todo esto vamos a poner una venta de incógnito si entran a es.wikipedia van a ver que acá arriba les va a aparecer la opción de ¿están viendo mi pantalla? que entra a wikipedia sí porque como entré en incógnito no sabía si me veían igual en la entrada de Lisa Loncón ah no vieron a Isa no vamos a abrir acá entonces seguro que ahora me van a ver es.wikipedia ahora si están viendo la portada de wikipedia no no entonces bien ¿y ahora? sí entonces ¿qué vieron y no vieron antes cuando compartí mis otras pantallas? espero que bueno si van acá arriba de todo a la derecha dice no ha accedido discusión contribuciones y crear una cuenta ¿sí? si ustedes hacen clic en crear una cuenta pueden completar la información que les pide en principio les va a pedir un nombre de usuario una contraseña y repetir la contraseña la dirección del correo electrónico es algo opcional se lo recomendamos sobre todo para recuperar la contraseña por si se olvidan que pasa mucho entonces van a poder nada recuperarla algo importante a tener en cuenta cuando se crean los nombres de usuario los nombres de usuario tienen que ser personales no pueden ser institucionales o grupales son únicos y cada persona tiene un usuario y tienen que optar si quieren ser anónimos o quieren tener un nombre su nombre real eso es algo que depende mucho de las personas hay algunos que prefieren tener un alter ego en el mundo digital y hay otros que prefieren poner su nombre y apellido y tiene que ver con decisiones de cada uno y cada una así que eso se los dejamos a ustedes piénsenlo está bueno a mí el ejercicio de pensar un nombre virtual siempre es divertido y una vez que ustedes ya tienen creado su usuario o su usuaria van a ver que les va a aparecer acá arriba su nombre ya logueados la página de discusión todo esto les va a aparecer en rojo porque son contenidos que son nuevos y no tienen información y van a tener también la opción del taller que ahí es donde vamos a ir a trabajar habíamos hablado de que los artículos de Wikipedia tenían estos enlaces azules pero que también podían ser rojos en este caso no veo ninguno en rojo y estos enlaces tienen que ver con si este enlace si este link tiene más información o no cuando vemos en enlaces azules es porque podemos encontrar un artículo que amplíe información sobre ese tema si vemos que hay un enlace en rojo es un enlace que dice que no hay contenido ¿por qué está en rojo? bueno porque también es un aviso que deja la comunidad de editores al resto para avisarles que 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 puede que debería crearse ¿no? que es un contenido que estaría bueno que exista pero que todavía no existe ¿sí? bien entonces lo que vamos a hacer es les voy a mostrar un poco cómo trabajar en el taller y cómo hacer cada una de estas cosas que fuimos nombrando del formato Wiki voy a copiarme este parrafito y lo que voy a hacer es voy a entrar a mi taller a ustedes como va a ser la primera vez les van a salir un montón de carteles yo les voy a enviar ya les mando a las chicas a los organizadores los tutoriales de cómo habilitar el taller la primera vez y acá arriba vamos a ver que cuando estamos en el taller primero estamos en nuestro espacio porque nos dice acá arriba usuaria dos puntos constanza verón barra taller y nos aparecen estos botones acá al costado que dicen leer editar código editar y ver historial ¿sí? si ven acá si hacen clic en editar automáticamente les va a aparecer como la hoja en blanco van a tener un cartelcito acá arriba que se lo pueden borrar con un clic y apretando el botón de borrar y directamente podemos empezar a escribir vendría a ser como una hoja en blanco de Excel ¿sí? de Excel de Word donde podemos empezar de a poco a construir nuestro artículo yo acá me adelanté hice hice rápidamente perdón estoy tratando de mover el chat ahora no veo el chat aviso por si hay preguntas donde ustedes pueden empezar a escribir el artículo y de a poco ir poniéndole el formato y poniéndole todos estos apartados y estas características que nosotros mencionamos que hacían al universo Wiki ¿sí? lo primero y siempre recomendamos es si van a hacer una biografía de una lingüista miren una biografía de otra lingüista que sepan que puede estar muy bien eso siempre ayuda a tener como una idea de cómo está organizada la información de cuáles son los apartados no quiere decir que tengan que hacer lo mismo eso es importante en Wiki hay una libertad muy grande para crear apartados que que consideremos de acuerdo al contenido que vamos teniendo pero bueno seguramente si estamos un poco perdidos o perdidas podemos ir a a chequear en otros entonces vamos a editar empezamos a escribir nuestro artículo ¿sí? y una vez que ya tenemos una oración o dos oraciones le podemos empezar a dar forma algo importante el primer párrafo de Wikipedia es un párrafo clave por muchas cosas primero porque es lo que normalmente se lee el resto de los artículos del resto del artículo muchas veces no se lee y pasa de largo entonces es importante poder resumir y condensar la información clave en este primer espacio segundo porque también es lo único que levanta Google ahora cuando buscan a una persona también te sale ese primer párrafo y tercero porque tenemos que demostrar en ese apartado la relevancia del tema sobre el cual estamos escribiendo ¿sí? entonces y aunque después vayamos a mencionar las cosas que ya dijimos en el primer apartado de manera más desarrollada está bueno que estén mencionadas ahí arriba si ganó premios ponerlos arriba después los detallamos le ponemos un poco más de letra y tal pero en principio mencionarlos siempre está está bueno para que acá me preguntan ¿no hay plantilla que nos ayude a completar los campos? después vamos a ver ahí les voy a mostrar algunas plantillas y demás hay un montón de formas de otras formas de hacer el taller yo les quería mostrar un taller desde cero ¿sí? o sea vamos a hacer eso la voy a leer fui a taller voy a editar y acá empiezo a escribir ¿sí? voy a hacer así pero voy a pegar lo que puse para no ¿sí? pero escriben así a secas lo que voy a hacer es mostrarles cómo darle a poco el formato por ejemplo ponemos acá marcamos Elisa León vamos a ver que todos los artículos de biografía tienen en negrita el nombre o sea cualquier artículo tiene en negrita el nombre ¿sí? vamos a la opción A y elegimos negrita y automáticamente lo pone después lo que vamos a hacer es hacer un enlace a Wikipedia esto es importante tengan en cuenta que todos los lugares que mencionen tienen que estar enlazados dentro de Wikipedia ¿por qué? porque el que está leyendo no tiene por qué saber dónde queda la comunidad León o Chile o Argentina o Panamá entonces es importante poder poner el enlace a el artículo correspondiente si este lo tiene para eso marcamos la palabra vamos a la cadenita esta que está acá que dice enlace y automáticamente nos va a decir si dentro de Wikipedia hay algún artículo sobre esta palabra si en este caso no podemos dejar vamos a ver si solo esto está lo podemos dejar en rojo y marcar quizás el siguiente el rojo diciendo no hay información sobre esta comunidad pero si está la comuna de Traigan ¿sí? si si tiene tiene artículos y libros y ya vamos a ver que hay una una sección para eso bien entonces pusimos una negrita pusimos un enlace en rojo porque no estaba dentro de Wikipedia un enlace azul a otro artículo que está dentro de Wikipedia vamos a enlazar también el año ¿sí? mismo proceso siempre vamos a la cadenita automáticamente se nos va a desplegar las opciones que hay dentro de Wikipedia para ese año y elegimos el más adecuado y automáticamente se pone en azul bien así como enlazamos un lugar y un año tendríamos que enlazar también los conceptos claves que nos van a ayudar a entender este artículo que estamos creando acá Wikipedia hace como un mix entre sí hace un mix en la forma de escritura y lo que lo que pretende es bueno si tenemos que hacer si estamos haciendo una enciclopedia que debería leer cualquier persona desde la persona más pequeña hasta el académico más formado no podemos tener una escritura muy pomposa sino que tenemos que tener una escritura más de tipo de divulgación histórica o de divulgación perdón y en ese sentido si nosotros queremos explicar un concepto seguramente el lugar no sea el artículo de la biografía que estamos haciendo sino el artículo propiamente dicho de ese concepto entonces si queremos decir que queremos explicar que no sé los lingüistas se encargan del estudio sobre tal cosa en vez de explicarlo en el texto de la biografía simplemente marcamos la palabra lingüista vamos a el enlace de wikipedia y acá enseguida nos nos da los artículos que hacen referencia a esa área de conocimiento ¿sí? entonces lo mismo vamos haciendo con todas las palabras que consideremos que deberían estar enlazadas me van a preguntar ¿cuál es el punto de equilibrio o cuántas palabras tengo que enlazar? ahí es un poco un criterio personal de ustedes y también de también es un poco buscar este equilibrio si tenemos todo enlazado pierde sentido todo el enlace que estamos haciendo ¿sí? piensen solo las palabras más claves para entender el contenido respecto a los enlaces en el texto de wikipedia que estamos construyendo solo puede haber artículos con información dentro de wikipedia si no podemos tener enlaces a páginas externas si vamos a referenciar cosas que están por fuera de wikipedia para eso vamos a utilizar el formato de cita ¿sí? pero todos los enlaces que ustedes ven así en azules en wikipedia tienen que ser a otro artículo de wikipedia por ejemplo si yo quiero acá voy a hacer algo para que vean que no existe y que podría poner un enlace a un sitio externo si yo acá pongo un sitio externo y le pongo una url pero bueno si le pongo una url no me lo está tomando vamos a copiar acá porque no existe por eso no me lo estaba tomando por ejemplo compio esta url y la pongo en el artículo van a ver que lo que va a aparecer en este enlace a diferencia del otro es una flechita hacia afuera eso no está bien eso no debería suceder todos los enlaces dentro de wikipedia deberían llevar a otro artículo de wikipedia si hay una flechita para afuera lo que hay que hacer es sacar ese enlace y utilizar esa referencia de esa cita web como una cita como una referencia para validar el contenido bien entonces acá vimos esto y lo que vamos a hacer con este último párrafo es verificar validar la información que pusimos dijimos que Elisa Longón es de Treigel que es una académica universitaria lingüista que es activista por los pueblos indígenas y política nacida en Chile y es perteneciente al pueblo mapuche obviamente que si yo busco su nombre en Google así de sencillo voy a hacerlo nos va a salir enseguida algún medio que podamos utilizar como referencia en este caso entré a la página de la Universidad de Chile donde hay una nota donde dice la investigadora y doctora en lingüística es especialista la 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 o sea básicamente me valida el dato de su campo de especialización y algunos datos más también y lo podemos usar como referencia es una noticia que salió en la Universidad de Chile entonces para eso lo que vamos a hacer es nos vamos a parar a final del párrafo después del punto vamos a la opción citar vamos a copiar la URL de la noticia y lo vamos a pegar en el generador de citas ponemos generar y a ver si sale esto a veces no funciona si funciona y levanta enseguida toda la información de la noticia que estábamos refiriendo si si no funciona porque a veces puede no funcionar vamos a poner activista vamos a hacer una segunda búsqueda acá habla una nota sobre ella obviamente como salió elegida presidenta hay un montón de notas sobre ella si si no nos funciona la forma de hacer la cita de manera automática o sea de nuevo voy a citar automático acá puedo pegar la URL de la noticia que estoy queriendo referenciar si no funciona porque a veces no anda podemos poner la opción manual y en manual nos da distintos formatos nos da sitios web nos da libros nos da noticias nos da publicaciones para todo lo que son papers o publicaciones en congresos y demás usan el formato de publicación en este caso yo voy a citar una noticia y acá voy a ir copiando toda la información sobre que tengamos disponible sobre esta noticia por ejemplo el autor de la nota no está pero parece que es un cable de ese mundo pero puedo poner el título puedo poner la URL de la noticia que estoy citando y así podemos ir completando todos los campos posibles la fecha es la fecha de la noticia y después tenemos la fecha de acceso que es cuando nosotros accedimos a esa noticia el periódico aunque es un cable lo sacamos del periódico a la nación y así podemos ir completando toda la información una vez que fuimos completando los campos podemos insertar fíjense que los campos que no tengo no los completo no hay problema con eso solo los que tienen asteriscos son obligatorios el título es obligatorio y el resto no una vez que completé los campos pongo insertar y automáticamente se me genera acá la cita con todo el contenido que marqué y puse dos referencias puedo poner dos, tres, cuatro cinco o sea realmente no hay no hay ahí como un límite sobre cuántas tienen que haber y después dice que desde el 4 de julio de 2021 tras ir a electa la macro zona 1 representa en su pueblo la convención constitucional de Chile esto seguro que tiene un artículo en Wikipedia entonces ¿qué hago? lo marco voy al enlace y acá me sale el artículo correspondiente ¿sí? ¿sí? y obviamente este mismo enlace que usamos para referenciar que era una activista por los pueblos indígenas la podemos usar también para referenciar que salió elegida como presidenta de la convención eso podemos usar una cita más de una vez no como única cita pero sí podemos reutilizarla para eso me voy a parar de nuevo al final del párrafo voy a la opción citar y rehusar y en rehusar vamos a la cita que corresponde en este caso la segunda ¿sí? ¿estamos hasta acá? sí estamos sí bien algo importante Wikipedia no guarda los cambios de manera automática así que es importante que vayamos publicando a medida que vamos trabajando comienzo artículo sí y ya tenemos como nuestro primer párrafito y nuestras dos referencias pero fíjense que están una abajo de la otra sin ningún tipo de apartado ¿por qué? porque todos los espacios de Wikipedia todos los apartados los tenemos que crear nosotros para eso voy a ir de nuevo me fui a mi cama me fui a trabajar volví y quiero seguir editando en Wikipedia entro me logueo con mi usuario voy al espacio de taller y una vez en el taller hago clic en el botón editar si por casualidad hicieron un clic en el botón editar código y les sale algo como esto no se preocupen siempre pueden ir al lapicito que está a la derecha y chequear que estén en el editor visual lo cambian ahí y volvemos a nuestro artículo voy a parar el final del 2 que fue lo último que escribí y voy a crear los apartados algo importante cuando creamos apartados voy a poner acá biografía voy a poner trayectoria profesional activismo el índice se crea a partir de que creamos cuatro apartados si no quieren crearlo ustedes porque no lo van a lograr es algo que se hace automático y el último apartado que tenemos que crear siempre es el de preferencias entonces lo que vamos a hacer para crear como las secciones como va a ser este índice es marcar la palabra ir a párrafo título y así con cada una de las secciones y lo mismo con referencias voy a guardar voy a poner creo secciones vamos a hacer siempre resúmenes de dicción que cuenten un poco que estamos haciendo y ahí vemos que automáticamente nos apareció el índice porque tenemos cuatro apartados y ahora podemos seguir trabajando para completar contenidos en los que siguen para eso en vez de ir a editar acá arriba también pueden poner editar en el botoncito del lado del apartado y dentro de biografía pueden poner no sé desde primeros años no sé paso por no sé primeros años universidad estoy acá inventando y así pueden poner muchos distintos apartados que como son parte de la sección biografía le vamos a poner que son un subtítulo vamos a publicar y fíjense como automáticamente el índice se me acomoda y me pone bueno dentro de la biografía tenemos estas dos subsecciones y después sigue el trayectoria el activismo referencias etc así podemos seguir poniendo la cantidad de secciones que querramos para publicar un artículo no hace falta tener un un paper digamos no hace falta que tenga 10, 15 páginas puede tener solamente dos párrafos pero los dos párrafos que tenga tienen que estar con estas condiciones de la negrita en el título tener enlaces azules a otros artículos de Wikipedia y sobre todas las cosas tener referencias que validen la información que estamos escribiendo que podamos chequear de dónde viene eso hasta acá estamos yo me había guardado varias notas para por si las dudas pero no hizo falta bien voy a mostrarles una sola cuestión más que creo que es importante para que tengan una mano para el taller igual esto quédense tranquilos parece mucha información yo les voy a mandar unos tutoriales de cómo se pone un enlace cómo se pone una cita cómo se arma un apartado o sea eso despreocupense algo que está bueno que tengan y sobre todo porque en el listado que van a trabajar tienen algunos artículos para traducir es saber que si hay un artículo en otro idioma de Wikipedia se puede traducir con una herramienta automática a Wikipedia en español para eso hay que habilitarla van a la opción preferencias en las funciones beta al final de todo hay una sección que dice traducción de contenidos la tienen que tener clic y lo guardan y una vez que tienen esa herramienta ya habilitada en la opción de contribuciones se les va a habilitar acá traducción si hacen clic acá ustedes pueden voy a elegir una que está acá después la descarto así no no genera conflicto con alguien que la quiera trabajar una vez que están en esta página pueden ir a traducción nueva buscan el nombre que quieren trabajar le hacen clic y lo que van a ver comienza a traducir es que van a tener como dos columnas de un lado el artículo en inglés y del otro lado a medida que van haciendo clic se les va a generar una traducción automática esta traducción automática que ustedes ven al español en principio la va a hacer a través de Apertium del traductor automático Apertium pero ustedes pueden elegir otros traductores dentro de esa lista de ese listado y algo importante es que obviamente las traducciones siempre van a ser profesor y que lo pueden ir corrigiendo acá o sea en este caso nacida de es profesora de lingüística parece que Google Translate funciona mejor sí claramente tiene es profesora de lingüística en la Universidad de Santa Barbara fíjense que los enlaces azules que ya reconoce también en español los pone automáticamente también me suma las referencias es conocida por sus contribuciones en la investigación sobre el lenguaje y la identidad dentro de la lingüística sociocultural acá fíjense que me marca en gris el enlace a lingüística sociocultural entonces lo podemos editar de acá marcar como faltante quiere decir que lo va a poner en rojo y si no lo podemos echar la basura veo ahí mano levantada y sí acá pregunta Silvia Falchuk que si se puede hacer edición posterior después de la sí sí justo eso ahí estábamos pueden ir acá pueden borrar es conocida porque como bien saben los traductores automáticos no funcionan del todo muy bien entonces acá directamente podemos escribir nosotros y corregir toda la traducción no hay ningún problema lo que tiene es que por lo menos da una base sobre la cual trabajar y otra cosa que también tiene de bueno la herramienta de traducción es que a diferencia de el taller de Wikipedia sí se guarda de manera automática si yo ahora cierro mi traducción acá de golpe puedo volver a mis contribuciones traducción y la voy a tener acá en mi listado no tengo que andar preocupándome por si se me corta internet o no siempre va a estar ahí a mano y sí vamos a sí y una cosa no sé por qué esto es algo que nunca pude creo que no está funcionando muy bien cada vez que traducen un párrafo tienen que volver a elegir el traductor que ustedes quieren usar por cada párrafo van eligiendo quizás pueden probar cuál hace mejor traducción aunque lo pongan como predeterminado no sé por qué no funciona entonces pueden ir corrigiendo los textos pueden ir poniendo los enlaces acá y para publicarlo acá en esta en esta ruedita tienen la opción de publicar en borrador personal esto que quiere decir que en vez de publicarse en un espacio de wikipedia principal se va a publicar en su taller ¿sí? entonces al publicarse en el taller fíjense que ahora me dice bueno no se puede publicar demasiado texto sin modificar o sea me está diciendo todo bien hiciste las cosas así nomás y esta publica esta traducción no está bien hecha y por lo tanto no me deja guardarla pero si la trabajan y la siguen haciendo como corresponde y van acá a publicar en el espacio de borrador lo que va a hacer es me va a guardar una página que se llame usuario constanza barra el nombre de la biografía ¿sí? y eso voy a poder acceder desde o sea acá fíjense que usuario constanza barra taller y si yo acá pongo usuario constanza barra el nombre de la biografía voy a poder acceder a ese a ese taller y seguir trabajando en mi espacio principal ¿sí? además quienes revisan podrían reportar la calidad sí hay una les voy a contar algo Dipl es el que más se está usando ahora como traductores hay algo en Wikipedia que no sé si alguna vez lo vieron pero que son las plantillas los artículos muchas veces arriba tienen estos carteles que tienen que ver con avisos que deja la comunidad de voluntarios y voluntarias acerca de cuestiones que tienen que ver con el artículo en este caso avisa que este artículo es algo que está pasando actualmente y que puede tener cambios constantes bueno así como tenemos esta plantilla de que es algo actual hay unas plantillas que son sobre malas traducciones o sobre wikificar les voy a mostrar algunas para que vean de lo que estoy hablando estoy entrando en cualquier lado pero artículos con problemas wikipedia traducciones hay uno que es a los que le gustan traducciones para mejorar o por revisar fíjense que acá arriba de este artículo me sale este cartel que es una traducción defectuosa que habría que revisarla mejorarla acomodarla y que también me sale otro cartel que dice bueno y necesita referencias si uno lee el artículo de este equipo finlandés se va a dar cuenta enseguida que tiene muy pocas referencias el formato no es muy wikipedístico porque como es un texto muy muy largo estaría bueno crearle apartados bueno hay un montón de cosas que se le pueden hacer pero estos carteles ya nos predisponen a leer de otra manera el contenido que estamos viendo si sabemos que le faltan referencias es porque no podemos confiar en la información que estamos leyendo no sabemos de dónde salió lo mismo con cuando nos dicen bueno necesita wikificado ¿qué quiere decir wikificado? bueno quiere decir ponerle enlaces ponerle referencias crearle distintos apartados organizar la información ¿sí? presten atención porque son muy interesantes las lecturas de los carteles y nos permiten como tener como de antemano alguna noción de lo que está pasando con ese artículo bien los artículos pueden tener referencias en cualquier idioma porque si no piensen que sería muy difícil a veces construir artículos cuando sobre otros sobre temas que quizás están en 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 otros son de otros países ¿sí? entonces si tenemos un artículo en inglés y todas las referencias están en inglés no hay problema o sea podemos escribir el artículo en español con referencias en inglés con las fuentes que lo validen ahora el día de mañana a medida que empiece a haber nuevas referencias y que eso vaya cambiando y contemos con referencias en español está bueno también agregarlas para que quien sea de habla hispana también pueda acceder a otras fuentes de información en su idioma respecto al wikificado wikificado quiere decir vamos a decirlo así a grandes raros formato wiki y es un poco esto que veníamos hablando de cómo nos damos cuenta que un artículo es de wikipedia qué es lo que lo caracteriza y que lo hace un artículo wiki bueno los enlaces azules a otra información o en los enlaces en rojo si es información faltante las referencias los apartados ¿sí? con organizar los contenidos a través de apartados la fichita está de acá al costado el infobox todo eso es parte del wikificado es formato wiki podríamos decir también ¿sí? ahí quedó más claro bien alguien revise y clasifica ahí voy a hacer un retruco es todos revisamos y todos clasificamos todos tenemos la potestad de tomar un artículo de wikipedia y decir a este artículo está mal traducido y le falta trabajo o podemos decir crear un artículo o corregir la redacción de un artículo algo interesante de wikipedia es que es la comunidad en su conjunto la que mantiene realiza el mantenimiento de la información que estamos leyendo hay temas que son quizás más leídos o tienen más ojos porque son temas de actualidad o hay más gente que está interesada en esos temas y hay otros temas que lo editan pocas personas no sé temas muy específicos de algún científico que se dedica a algo muy 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 particular bueno quizás haya un editor o dos editores trabajando sobre ese tema ahora seguramente si vemos el artículo de la pandemia vamos a ver que hay muchísima muchísima gente que está detrás contribuyendo ¿cómo sabemos esa información? todos los artículos de wikipedia tienen un historial podemos ver quienes estuvieron participando y quienes estuvieron colaborando podemos también ponernos en contacto con ellos para pedirles ayuda y chequear contribuciones y decir che estoy trabajando sobre esto querés revisarlo o me parece que esto habría que corregirlo si todos los artículos de wikipedia tienen un historial todos los artículos de wikipedia tienen una página de discusión donde si vamos a proponer un cambio drástico en la perspectiva de un artículo primero deberíamos consultarlo con la comunidad en este espacio donde la gente va digamos intercambiando perspectivas voy a mostrar el aborto en Argentina porque es algo como imagínense que en artículos como estos que tienen que ver con temas tan candentes a nivel social en las discusiones tienen que ponerse de acuerdo las distintas perspectivas que hay también sociales bueno cómo hacemos para lograr una redacción neutral poniéndonos de acuerdo en el espacio de discusión cómo equilibrar fíjense acá cómo equilibramos el artículo cómo hacemos para lograr una redacción lo más neutral posible y ahí la gente va intercambiando hasta llegar a un punto de vista consensuado que después va a ser reflejado en el espacio principal ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Pueden usar el micrófono? Sé que es un montón de información primero que esto es un montón un montón de información espero que hayan descubierto otra Wikipedia o otra forma de mirar Wikipedia antes que nada cuando vean cosas que estén mal ya saben ahora que pueden hacer clic en el botón editar y buscar la referencia y si están leyendo información y no tienen no tienen de dónde sale esa información desconfíen y es algo que deberíamos hacer en realidad con todo lo que leemos creo que la potencialidad de Wikipedia es el permanente cambio pero al mismo tiempo es la posibilidad de poder desarrollar una lectura crítica que nos permita chequear de dónde viene esa información y a partir de eso decir ok bueno ¿estoy de acuerdo? ¿no estoy de acuerdo? o hacer un análisis crítico de qué fuente se está usando para decir lo que está diciendo porque puede tener referencias pero no es lo mismo una referencia que otra y eso también es un análisis que tenemos que hacer como lectores de la enciclopedia la invitación hoy era a que de a poco empiecen a ver que más allá de ser lectores de Wikipedia que podemos ser lectores críticos de Wikipedia también podemos participar de esa comunidad de personas que está detrás y que es muy importante también incorporar la perspectiva de mujeres y otros géneros ¿no? porque no es solo construir contenidos porque podemos equilibrar la balanza en contenidos y escribir un montón de biografías de mujeres y tener un montón de información sobre mujeres pero que no esté escrito con una perspectiva de género y entonces también la invitación es a que se sumemos mujeres pero también a poder escribir una enciclopedia que sea representativa realmente de quienes somos y de nuestros lugares y de nuestra historia ¿no? y de nuestros territorios porque la brecha no solo es de géneros es racial es territorial porque no es lo mismo la información que hay sobre España que sobre Argentina que sobre Centroamérica para que se den una idea el otro día estábamos haciendo un relevamiento de la cantidad de biografías y acá ya no con diferenciación de género sino de biografías y cuando había no sé algo así como más de 20.000 biografías sobre Argentina había 600 sobre El Salvador y esto también tiene que ver con una brecha de acceso a internet y de todas las tecnologías y también es algo que tenemos que abordar pero bueno de a poco y las batallas vamos centralizándonos de a una así que bueno más que nada agradecerles por quedarse acá y escuchar todo esto y invitarles a que se animen nosotros siempre decimos hay que ser valiente hay que ser wikipedista hay que hacer ese click hay una comunidad por detrás que está para acompañarles y van a ver que de a poco y haciendo pequeñas acciones uno se va va tomando confianza no hay que hacer un artículo desde cero para ser wikipedista uno puede simplemente empezar con estas cuestiones más pequeñas poner una referencia en un artículo que ya existe o sea yo les mostré el taller pero si es simplemente poner una referencia en un artículo lo pueden hacer directamente en el botón de editar de ese artículo o sea yo estaba viendo que habíamos les había mostrado y me olvidé de mostrarles ahora cómo anotarse en el dashboard así que lo voy a hacer les había mostrado el artículo de Elisa Aloncon y fíjense que en el primer párrafo no tiene ni una sola referencia bueno se le puede poner una referencia y lo podemos hacer directamente acá no tenemos que ir a nuestro taller para hacer eso hacemos click en editar nos paramos al final del punto vamos a la opción citar y usamos la referencia o agregamos la referencia que consideramos que es pertinente para este párrafo es algo que podemos hacer directamente de los artículos si vemos un artículo que tiene un cartel que dice está mal traducido hay que corroborar y hay que arreglar la redacción directamente podemos hacer click en editar y corregir acá la redacción que consideremos que está errónea y así siempre se puede hacer como pequeñas contribuciones que colaboran a el sostenimiento también de toda la enciclopedia si vemos que en el primer párrafo de Lisa Longcomb es la mujer de podemos ir y podemos borrarlo esas pequeñas acciones son un montón una sola cosa más que no tiene tanto que ver con cómo funciona wiki sino que les van a mandar por mail para aquellos que estén logueados un link es como un tablero donde podemos hacer seguimiento de las ediciones de quienes están empezando a editar por primera vez y participando en ese link los va a llevar a este espacio que dice unirse a la primera editatona indisciplinada y tienen que estar logueadas voy a salir así solo les muestro cómo pueden hacer con ese link puedo ponerme acá voy a poner de nuevo y me dice que me están invitando a la primera editatona indisciplinada y que puedo participar para unirme necesito iniciar sesión con mi cuenta de wikipedia o solicitar una cuenta en este caso voy a poner iniciar sesión con wikipedia y le voy a permitir a esta nueva página le voy a dar permiso para que me acceda y me linkee con la información del tablero y acá van a poder ver quiénes son las personas que están participando van a poder ver también artículos que se pueden cargar acá y decir yo quiero trabajar sobre este artículo y me lo puedo asignar y así podemos hacer un seguimiento colaborativo de todas las ediciones y de los temas que estamos abordando ¿Sí? Muchas gracias Mustanza Acá este creo que Silvia tenía un comentario Silvia Fanchu no perdón Silvia Rivera sobre crear categorías porque parece que no sé si Silvia tú puedes repetir tu pregunta la pusiste en el chat pensando en esas ediciones que podemos hacer no sé si tal vez el perfil de Yadira Calvo sea un buen un buen ejemplo de las que tenemos en la lista que es de Costa Rica por cierto ella no sé si aparecerá como filóloga o algo así y pasa porque hay un libro de lingüística que salió recientemente en España lingüística se escribe con A que habla un poco del tema de género por ejemplo y trae una lista de mujeres lingüistas al final pero las que aparecen por ejemplo no está en la lista Mercedes Benguechea creo que podríamos centrar a Mercedes Benguechea y ella o sea por ejemplo cómo le ponemos esta categoría si la tuviera bien puedo decir las etiquetas que habíamos visto ahí abajo sí esas bien es verdad no les mostré nunca cómo poner una categoría pero creo que la pregunta es más cómo crear la categoría desde la nada pero la idea es también como que si las ponemos me parece también parte de la editatona de este activismo en Wikipedia es agregar las categorías para que queden visibles ¿verdad? es como donde pertenecen un poco bien el mundo de las categorías es todo un mundo a veces un poco ordenado y a veces un poco caótico siempre las categorías están organizadas como si fuese un árbol con raíces entonces por ejemplo si acá vamos a no tiene categoría de lingüistas sí lingüistas de Chile entramos a la categoría vamos a ver las subcategorías primero o sea están dentro de esta red y acá vamos a ver por ejemplo lingüistas por país acá podemos ver el árbol de categorías y nos va a mostrar cómo están anidadas lingüistas por país y dentro del país podemos ver Chile y que hay estas subcategorías ¿sí? a ver de Argentina en Argentina también tenemos traductores dentro de traductores bueno tiene una categoría porque solo y así se pueden como se pueden crear nuevas categorías lo importante es que no pase lo que pase acá que gramáticos de Argentina solo tienen una una biografía ¿sí? la idea siempre es que se aniden varias varias biografías o sea genera un grupo de no sé cinco o seis biografías y si queremos categorizarlas todas juntas ahí hacemos no sé eso lingüistas feministas de Argentina ¿sí? otra cosa otra estrategia que se puede hacer es mezclar las categorías existentes yo le dije que está la categoría de lingüistas de Argentina pero también está la categoría de feministas de Argentina entonces por ejemplo si yo acá quiero agregar aparte de lingüistas de Argentina la categoría de feministas de Argentina entra cualquiera en esto voy a poner acá editar voy a las tres las tres rayitas y acá me da la opción categorías en categorías puedo buscar por ejemplo feministas de Argentina le hago clic y automáticamente puedo aplicar los cambios y me va a aparecer acá abajo obviamente que tengo después publicar acá la página y tengo la de lingüistas de Argentina y la de feministas de Argentina si queremos crear categorías nuevas ahí les puede decir que me avisen y les doy una mano porque es más complejo porque hay que anidar la categoría dentro del árbol de categorías o sea esta categoría tiene un código que dice que está anidado dentro de otras categorías para insertarlo en ese árbol de categorías y subcategorías más que nada pero sí se puede la recomendación es primero mezclar las que están o sea tratar de usar las que están o tener un corpus interesante de biografías que para las cuales valga la pena crear una categoría que podamos meter en el medio del árbol de información ¿sí? ¿se respondió la pregunta? o sea ¿se pueden crear categorías nuevas? sí se puede todo se puede gracias y también porque existen estas bueno hay categorías existentes como lingüistas mujeres que se había visto pero que no lo tienen ellas veo que Adriana tiene una pregunta hola hola a ver es que si me vuela un poco la cabeza en cuanto tú pulsas publicar ya está publicado en la en la wikipedia y si yo le pongo que es futbolista ¿en qué momento van a quitar eso? bueno muy buena pregunta y me hiciste acordar dos cosas una es que no dije creo que lo dije al pasar y es algo importante en wikipedia algo que no se permite en wikipedia no tiene nada que ver con tu pregunta pero me olvidé y ahora me acordé que es que no se puede usar lenguaje inclusivo de E ni de X ni trabajadores y trabajadoras o sea wikipedia todavía sigue con con las reglas de la RAE y con el masculino universal como forma de escritura entonces lo que hacemos es generar estrategias igual ustedes mejor que nadie para hacerlo para escribir de una manera no sexista entonces hablamos de las personas y tratamos de no poner nada identificadores de género respecto a lo de publicar automáticamente en el momento que claro por eso me acordé que estaba el taller automáticamente en el momento que ponemos publicar y estamos en una página principal yo recién no lo hice porque estaba parte convencional no corresponde pero voy a compartir de nuevo ventana voy a ir a cualquiera de estos artículos en el momento que yo pongo acá editar que hago un cambio y puedo ponerle cualquier cosa y le pongo publicar cambios primero me va a pedir un resumen de edición donde digo agrego información o hago un mini resumen de lo que dice y ahí pongo de nuevo publicar cambios una vez que yo hago ese clic ya está automáticamente eso está en Wikipedia en mi taller cuando yo hago lo mismo y hago un cambio y pongo publicar cambios también puede aparecer como publicar página no se preocupen si ustedes acá arriba ven que dice su nombre de usuaria barra taller es porque están en su espacio personal y es suyo si pueden trabajar con tranquilidad y aunque diga publicar página es su página ahora si acá arriba en vez de decir su nombre de usuaria dice el nombre de el artículo que estaban trabajando si yo veo en gris Ana María Barrenechea quiere decir que estoy en el espacio principal de Wikipedia y el cambio que yo hago automáticamente lo va a ver cualquiera ¿Quién controla esto? Bueno hay un montón de wikipedistas créanlo o no morir o reventar que están detrás de los cambios recientes que están mirando qué es lo que está pasando en la enciclopedia y que van chequeando si los cambios que se están haciendo son vandalismos o sea vandalismos en el sentido de editar con malicia o están bien hechos si corresponden con las normas de wikipedia o no y van revirtiendo los cambios en caso de que no correspondan ¿sí? y van dejando notas hay algunos voy a entrar en alguno que sea un poco más polémico porque a ver vamos a ver ah bueno todos los que fueron voy a decir esto todo lo que es fútbol va a estar todo se vandaliza constantemente para bien o para o sea para bien o para mal siempre vandalizar está mal pero en el sentido de que va gente a cambiarle no sé ponen River con B larga River con B corta no sé el arquero de la selección argentina es Dios y ese tipo de cosas y hay automáticamente gente que se encarga de revertir eso constantemente entonces también así como hay personas que están controlando toda esa información también hay robots que automáticamente pasan y revierten cosas que están mal mal hechas o sea que tienen como asignados ciertas palabras que saben que son típicas de usar en vandalismos entonces alguien va y lo revierte acá por ejemplo este es un bot cero bot y revirtió los cambios de esta IP anónima porque era un vandalismo no sé qué puso se puede ver y así se puede ir chequeando todos los cambios y las cosas que se fueron revirtiendo así que sí el control es sí bueno fútbol o sea yo no yo cuando Argentina ganó el sábado mi pensamiento era cómo deben estar vandalizando Wikipedia o sea realmente pobres los wikipedistas que están detrás de esto porque nada hay gente que se dedica a esto a vandalizar Wikipedia y lo que se hace es cuando hay muchos vandalismos de manera reiterada se protegen los artículos o sea solo se permite que usuarios que tengan más de 300 ediciones puedan intervenir en ese artículo es como una forma de proteger el contenido de Wikipedia quienes protegen los artículos los bibliotecarios o sea dentro de Wikipedia tenemos los editores nuevos tenemos los autoconfirmados que son quienes ya empezaron como tener más ediciones los que son más expertes y después tenemos los bibliotecarios los bibliotecarios son editores como cualquier otro dentro de la comunidad que fueron elegidos por sus pares para tener botones especiales que son el botón de proteger un artículo de bloquear un usuario que se está comportando mal o de borrar un artículo desde cero son los únicos que pueden borrar un artículo y dejar nada el resto puede a lo sumo revertir un cambio modificar una coma deshacer una escritura pero no pueden borrar un artículo de cero los únicos que pueden son los bibliotecarios pero sí en el momento que haces clic en guardar está online y puede ser cuestión de segundos o puede ser cuestión de días o de horas o de meses que se revierte ese cambio si no fue correcto depende también del grado de lectura que tenga ese artículo si cambias la altura de una montaña seguramente haya muy poca gente chequeando eso ahora si modificas una coma en el artículo sobre la selección argentina de fútbol masculino te puedo asegurar que van a haber 30 ojos y no va a durar ni 30 segundos ese cambio va dependiendo un poco con eso ¿cuántos bibliotecarios son mujeres? muy pocas la verdad muy 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 pocas creo que en este momento hay algo de 80 bibliotecarios en Wikipedia en español porque estamos hablando de Wikipedia en español cada lengua tiene sus propios bibliotecarias y eso también depende de que como los usuarios son anónimos no podemos tener un número cierto pero andaban no sé si llegaban al 10% pero es un número estimativo porque depende del autorreconocimiento de los usuarios en Wikipedia que pueden ser totalmente anónimos o no bien ¿alguna otra duda más? ¿alguien tiene otra pregunta? ¿no? yo tengo una pregunta dale después les puedo compartir un dato curioso más y ya les dejo pero es una pregunta un poco más amplia no tiene que ver específicamente con como con la entrada propiamente tal y la edición sino que considerando por ejemplo todo este vandalismo del que tú hablas y algo que a mí me llama mucho la atención esta especie de poder que tiene Wikipedia para mantener la paz dentro de todo lo que ocurre me gustaría como un poco a ver si es que tú nos puedes explicar qué es lo que hace Wikipedia para legitimarse como una herramienta porque igual es un tema como bien que por lo menos a mí se me viene siempre que es una herramienta una plataforma de súper fácil acceso que no se necesita ser una persona más allá letrada quizás para acceder porque es lo primero que aparece que fue la pregunta que tú hiciste en antes y yo dije sí o sea como todo lo que dijeron estaba súper bien las personas que intervinieron pero a mí se me viene a la cabeza que es lo primero que sale cuando uno busca una información entonces tienen como ese poder digámoslo en internet y quizás no es la plataforma más citada pero yo me atrevería a decir muy impresionistamente quizás que es la plataforma más visitada una de las más visitadas y con la referencia a eso te refiere o sea marca como el patrón de red de donde tú vas a buscar después para poder citar entonces me gustaría saber si existe como algún plan de legitimación de Wikipedia y lo digo también desde la perspectiva de docente no muy buenas preguntas hay algunas partes que te voy a poder contestar más y otras que no ¿por qué sabemos primero? eso tiene que ver con los algoritmos de búsqueda de los buscadores o sea lo que sí tiene Wikipedia es que está muy interconectada y muy enlazada con un montón de sitios y algo que vos dijiste a lo último que a mí me parece que es algo que es importante que es Wikipedia funciona como una puerta de entrada del conocimiento como vos entras para saber que puedes encontrarte algún dato general no mucho más profundo pero a medida también que vas investigando un poco más vos decís ok ya sé que si quiero profundizar voy a las referencias y vamos ahí abajo algo que mencionás sos de Chile porque hay muchos capítulos a nivel regional y eso lo iba a mencionar también que Wikipedia no fue pensada como una herramienta pedagógica no tiene digamos esa concepción está más pensada desde otro lado pero tanto Wikimedia Argentina como Wikimedia Chile y ahora otros capítulos más tienen programas de educación que lo que hacen es trabajar un poco dándole como una vuelta de tuerca a esta idea de cómo usar Wikipedia que yo siento que Wikipedia es hoy lo que fue en su momento la encarta 98 o no sé la enciclopedia salvada para mi generación que yo iba y copiaba exactamente lo que decía la enciclopedia salvada la diferencia acá es que es más fácil darse cuenta de que nos copiamos de Wikipedia y que tampoco había una lectura crítica acerca de quién había escrito esa enciclopedia hace poco hicimos un trabajo investigando quién había escrito la enciclopedia británica y no había una sola editora en jefa en toda la enciclopedia británica y eso también habla de bueno quién nos estuvo contando la historia hasta ahora una de las enciclopedias más grandes del mundo antes de Wikipedia ¿Y qué es la legitima Wikipedia? Esa es una pregunta que quizás es algo que yo también lo vengo pensando y le vengo dando vuelta es un proyecto que ya cumplió 20 años o sea que cuando empezó nadie se atrevía a dar dos pesos por él que no que no que no parecía tener futuro y sin embargo lo que le dio vida fue la cantidad de personas y de voluntarios alrededor del mundo que de una manera muy comprometida lucharon por sostener el proyecto porque Wikipedia ni siquiera es de la fundación Wikimedia es de la comunidad de editores y editoras o sea son esas personas que están por detrás día a día haciendo poniendo digamos su tiempo en aportar conocimiento que son quienes mantienen funcionando la enciclopedia son los que se dan las reglas la fundación funciona como administradora tiene los servidores y lleva las cuestiones legales pero quien mantiene funcionando Wikipedia en el día a día son voluntarios alrededor del mundo quien le da la legitimidad podemos hablar un poco de los editores que están detrás pero también podemos hablar de los lectores que seguimos consumiéndola y ahora les voy a mostrar un segundo poco estadísticas para que porque siempre decimos no bueno Wikipedia la leen pero no la leen todos y cuánto se lee Wikipedia y para que tengan una idea vamos a poner solo Wikipedia en español vamos a poner visitas por país último mes 122 millones de visitas desde Argentina 61 millones desde Chile bueno obviamente Brasil menos por una cuestión de idioma 185 millones desde México desde España más de 209 realmente los números de visitas de lectura de Wikipedia en general son gigantes ahí estamos hablando de Wikipedia en español si hablamos de Wikipedia en inglés mismo desde países hispanohablantes Wikipedia en inglés recibe 15 millones de visitas desde Estados Unidos 3 billones o sea 3 mil billones de visitas al mes o sea es un montón de lectura que se le da y eso yo digo más allá del impacto del consumo también es una gran responsabilidad porque ¿qué contenido estamos compartiendo? ¿qué contenido estamos leyendo en Wikipedia y estamos poniendo a disposición? creo que más allá del impacto y de lo bueno que está y de la visibilidad que tiene pone un peso muy grande sobre quienes están trabajando en el proyecto para que la información que esté sea de calidad y sea lo más verificable posible y eso es algo que creo que es muy valioso los valores que están por detrás de Wiki porque no es solo la enciclopedia sino los valores que mueven a las personas que están participando de esos proyectos y las lecturas no solo se pueden ver a través de los artículos en general de las estadísticas en general de Wikipedia sino que podemos ver las estadísticas de cada uno de los artículos o sea si vamos acá al historial estamos en el artículo vamos al historial tenemos un apartado que dice estadísticas y número de visitas podemos chequear cuántas visitas tuvo por día por mes por año ese artículo miren el 4 de julio del 2021 el artículo de Elisa Loncón tuvo 236 mil visitas esto quiero ver cuándo se hizo y es un montón ¿por qué? porque fue elegida entonces la gente fue a ver quién era fue a buscar información sobre ella pasó exactamente lo mismo cuando en Argentina se discutió la ley de aborto se buscaron todos los artículos que tenían información sobre nuestros diputados y diputadas nuestras senadores y senadoras todos los artículos tuvieron mayor cantidad de visitas porque la gente estaba viendo quiénes eran nuestros representantes bueno este artículo que se creó en el 19 de mayo de este año tuvo un pico de visita en julio bestial y tiene que ver también con la agenda ¿no? qué es lo que es un así como le digo bueno esto es un caso así nada súper de agenda política y tal así como le digo que tuvo un pico de agenda esto también se puede ver cuáles son los artículos más visitados en Wikipedia en español y van a ver que bueno la tabla periódica siempre está si hay fútbol en el por medio siempre está pero también si vamos a meses atrás y vemos que en Netflix salió una serie nueva vamos a ver que la reina Isabel II va a estar ahí entre los más leídos porque Netflix sacó una serie de la reina Isabel y vamos a estar todos buscando a la reina a la hermana al marido o sea también tiene ese lugar ¿no? Wikipedia de la información rápida en el chequeo de ese dato que nos dio curiosidad y que no conocíamos y sería un montón que le da legitimidad y creo que es un juego entre quienes están detrás construyendo y tratando de que Wikipedia sea más confiable o más fiable cada día y quienes seguimos como consultándola porque al fin y al cabo terminamos de ganarle un poco de cariño con el tiempo y ya no tenemos esos pluritos que quizás teníamos antes y hoy la enciclopedia fue creciendo fue mejorando y creo que la apuesta es cuantos más ojos estemos detrás contribuyendo más rica va a ser y creo que en un momento y esto ya lo digo a tinta personal en un momento donde cada vez el conocimiento está siendo más cerrado más privatizado ¿no? tener un ¿qué pasa si no existe Wikipedia? ¿no? como ¿qué hacemos cuando no hay información en Internet? o no encontramos la biografía de una persona o un acontecimiento en Wikipedia el trabajo que hay por detrás para recolectar toda esa información y centralizarla en un solo lugar es un montón de trabajo y ya lo van a ver ustedes cuando quieran crear sus artículos creo que poner a disposición conocimiento libre es algo que vale la pena ¿no? hay una pregunta de ups sí no sé si fui clara porque dupliqué lo que quería decir Constanza como que además de claro esto que vos estabas contando como de la de las bambalinas de Wikipedia y de toda su historia y voluntarios voluntarias etcétera ¿hay algún no sé artículo o algún paper que se haya hecho sobre todo esto que vos venís como relatando porque escuchándote cambia como totalmente la perspectiva por lo menos para mí sobre lo que es Wikipedia y todo lo que hay detrás ¿no? Mirá hay muchos les voy a recomendar primero hay un libro que salió en 2000 iba a decir el año pasado pero la pandemia de por medio así que fue el ante año pasado en 2019 de Patricio Lorente que se llama El conocimiento hereje que es como una historia sobre Wikipedia que cuenta un poco cómo se construye tiene un apartado particular un capítulo especial dedicado a la brecha de géneros ese por un lado es súper rápido de lectura súper dinámico y Patricio Lorente aparte de haber sido uno de los miembros formadores Wikimedia Argentina fue también presidente de la Fundación Wikimedia a nivel mundial entonces y es wikipedista y es platense y conoce muy bien de adentro del mundo así que les súper recomiendo el libro de Patricio y después el año pasado Wikimedia Argentina el proyecto de educación de Wikimedia el programa de educación de Wikimedia Argentina hizo toda una serie de cuadernillos que les puedo mandar por mail obviamente que se llaman enseñar con Wikipedia y cada uno de estos cuadernillos va abordando un poco el primero es quiénes están detrás de Wikipedia cómo se construyen los pilares pero desde una perspectiva pedagógica y acá para quienes son docentes se los súper recomiendo porque aparte después tiene actividades para pensar en el aula tanto online como offline está pensado para escuelas secundarias el programa de educación también tiene como una pata más universitaria pero bueno estos cuadernillos trabajan desde quiénes están en Wikipedia cómo se escribe pero después tiene algo interesante que a medida que van avanzando los cuadernillos es bueno cómo se produce en Wikipedia cómo se construye conocimiento después tienen uno de cómo nos ven que es muy interesante ah no este no el tercero es investigando Wikipedia y un poco es análisis de visitas cómo ir chequeando los datos cómo cruzar la información de Wikipedia con la base de datos que es Wikidata eso ya avanza un poco más después tiene una que se llama cómo nos ven que es muy lindo que tiene que ver con cómo se construye la imagen y cómo nos reflejan y tiene todo un apartado también de perspectiva de géneros para trabajar en las aulas y el último que salió que es el de Wikipedia para armar habla de cómo se construye el conocimiento científico dentro de Wikipedia y cómo se ponen en debate los saberes epistémicos y cómo digamos entra en juego también una forma de consumir Wikipedia desde más el lado de ciencias así que se los súper recomiendo no es porque los hayan hecho mi compañera pero realmente están muy buenos son muy didácticos son muy rápidos para trabajar y para quienes den clase al final tienen actividades tanto pensadas para lo online como para lo offline y después buenísimo me encantaron los datos gracias después les voy a mandar todos los links pero hay un montón si ponen gender bias en Wikipedia como que les van a salir un montón de investigaciones porque cada vez se está visibilizando más esta brecha hay tesis doctorales sobre la comunidad de Wikipedia cómo funciona cómo construye consensos cómo construye políticas internas a partir de ponerse de acuerdo lo difícil que es así que también les invito a chequear en Google Scholar que tienen ahí para entretenerse acá preguntan si este material se puede descargar sí todo se descarga lo que estoy viendo acá lo que están viendo en mi pantalla es se llama Wikimedia Commons Wikimedia Commons es el repositorio audiovisual de los proyectos Wikimedia donde se alojan todas las imágenes y todos los los materiales audiovisuales que después se pueden que se usan en Wikipedia y en otros proyectos todo lo que hay acá lo pueden descargar lo pueden reutilizar pueden imprimirlo pueden hacer un libro con ellos todo está bajo licencias Creative Commons 4.0 o que sean compatibles con estas licencias mismo si tienen que buscar imágenes para sus trabajos para sus publicaciones hay un repositorio gigante de imágenes que lo único que se pide es que se cite autoría todo lo que hay acá lo pueden reutilizar simplemente es eso agarrar la imagen ver quién quién la la sacó acá abajo siempre hay una descripción donde dice la fuente del trabajo miren aquelarre para Pau que estaban con los aquelarres y esta foto la descargan así se guarda la imagen y la pueden descargar tranquilamente sin ningún problema y no mucho más hay miles y miles y miles de millones voy a decir porque ya no son miles perdón Constanza me perdí ¿cómo llegás a buscar las fotos? buena pregunta yo entré justo por los cuadernillos les voy a pasar este link después le mando todo por mail pero bueno recursos abiertos es una página que tiene Wikimedia Argentina donde comparte recursos abiertos de tecnología ahí van sobre educación y tecnologías ahí van a encontrar los cuadernillos y yo entré por eso sino también pueden entrar por commons.wikimedia que es el proyecto hermano de Wikipedia que es esa la página principal acá en el buscador ponen lo que quieran buscar a veces están en inglés muchas cosas no sé por ejemplo paro internacional de mujeres Paraná voy a poner Paraná porque sé que hay fotos de Paraná y me van a mostrar las fotos del paro que subieron desde que están bajo esta información entonces estas fotos pueden ser reutilizadas y si no la otra opción siempre es si estamos en Wikipedia y tenemos una foto y hacemos clic en la foto automáticamente acá nos va a salir un más detalles si hacemos clic nos va a llevar a Wikimedia Commons donde podemos descargar la imagen como en distintas medidas bueno el archivo original podemos acá chequear como el autor podemos ver la licencia con la que tenemos que utilizar que es lo que nos permite esta licencia bueno y no mucho más hasta bueno y todos los usos que tiene pero bueno les paso también el link al repositorio genial gracias es un universo gracias Constanza primero que nada muchísimas gracias la verdad que es un placer este taller a mi me encantó creo que están todas muy entusiasmadas y es un muy buen comienzo para esta editatona indisciplinada antes de cerrar recordamos que mañana tenemos el conversatorio también un conversatorio de editatonas de activismo lingüístico que es a las 11 horas México y Perú a las 12 horas de Chile y a las 13 horas de Argentina y Uruguay que va a haber personas de Wikimedia y activistas lingüísticas de diferentes países de Latinoamérica así que esperamos a todas ahí y antes de irnos si les parece podemos sacar una fotito grupal para recordar este este momento a ver quien vaya a hacer la foto diga porque yo no tengo para ver yo voy a hacer la foto pueden ponerse semollis al lado porque veo veo que hay dos pantallas como que no puede verse la totalidad de la ah se ve que sacan en dos tandas sí en dos tandas claro sí ya sonrían han puesto a ok ya ahí hay una y me falta otra ¿tenimos todas a la vez? o ok sí ahora sí la otra ya ahí están que uno no sabe cuál le toca sí adiós muchas gracias muchas gracias a todos gracias Constanza buenísimo vamos a subir el video del taller en unos instantes no se preocupen vamos a compartir el enlace al documento de Excel que estaba usando no se escucha me parece Cecilia para el Excel si todo eso le van a mandar por mail el Excel con el listado de artículos para anotarse en el dashboard en el tablero los enlaces que estuvimos viendo para los tutoriales de cómo poner las cosas y yo ahora les voy a mandar también lo de Wikimedia Commons y los cuadernillos de enseñar con Wikipedia genial adiós y si se van a avisar nos vemos mañana gracias hasta mañana muchísimas gracias a ustedes ponemos stop